Compromisos, proyectos e ideas de los candidatos. Ruta a la Alcaldía, por Extra TV. Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos en Ruta a la Alcaldía, hoy con los representantes o candidatos a alcalde del cantón de San Mateo. Nos acompaña doña Lourdes Gutiérrez Acuña del Partido Republicano Social Cristiano. Bienvenida. Don Edgar Serrano Urbina del Frente Amplio. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Don Jairo Emilio Guzmán Soto del Partido Liberación Nacional. Buenas tardes, Isabel. Don Javier Ricardo Valverde Alpizar del Movimiento Libertario. Muchas gracias. Y don Víctor Julio Alvarado Montoya del Partido Unidad Social Cristiano. Bienvenido. Buenas tardes y gracias. Muy bien presentados los candidatos. Vamos a ir a la información del cantón. Ruta a la Alcaldía 2016 Cantón de San Mateo La extensión geográfica del cantón de San Mateo es de 125,9 kilómetros cuadrados. La población estimada para el 2015 es de 6,785 habitantes. El padrón electoral estimado para febrero del 2016 es de 4,164 electores. El presupuesto municipal para el 2015 supera los 600 millones de colones. Índice de pobreza, 17,39%. Posición en el índice de pobreza cantonal IPC, 46. A continuación, los distritos del cantón de San Mateo. San Mateo, Desmonte, Jesús María y Labrador. Ruta a la Alcaldía 2016 Continuamos y aportando algo más de los datos del cantón de San Mateo. Es la municipalidad con el presupuesto más bajo del país, con 650 millones de colones. De ese presupuesto, 195 millones de colones los recibe de la ley 8114 para la red vial cantonal. Partimos de que San Mateo tiene una población, o sea, tiene muy poca población. Es el cantón con el padrón electoral más pequeño del país. Las áreas más débiles del cantón o de la gestión, perdón, de la gestión municipal de dicho cantón es, de 100 puntos, señores, en control interno solo tiene 3 puntos. La planificación de 100 puntos tiene 29,60. Depósito y tratamiento de residuos de 135,30. Participación ciudadana, un 48 de 100, 48 puntos. Parques y obras de ornato, 50 de 100. Si llegaran ustedes a ser alcaldes, ¿cuáles serían o cuáles serían las primeras acciones que ejecutarían para mejorar la gestión de su municipalidad? En un minuto iniciamos con doña Lourdes. Bueno, empezaríamos, por ejemplo, a revisar lo que se ha estado haciendo, mejorar la parte de limpieza, recolección de basura, infraestructura, pero sobre todo es gestión, como lo decía usted, gestión y planificación. Bien. Don Edgar. Gracias. La propuesta nuestra va más allá porque esto denota una mala administración actual. El señor Jairo Guzmán no ha sabido gobernar, no ha sabido administrar esta municipalidad. Hay que entrar ahí. Primeramente, el organigrama, si ustedes se meten a la página municipal, está mal, de principio a fin. Eso quiere decir que la administración no sabe dónde está, no sabe dar órdenes, las directrices de los departamentos. Los empleados, algunos andan por ahí vagando, no se les pide a ellos sus funciones. Lo que tienen que hacer por semana, por quincenio, es un desorden lo que hay administrativamente actualmente en la municipalidad de San Mateo. Don Jairo. Buenas. Nosotros queremos seguir perfeccionando la municipalidad. Definitivamente, estos años hemos visto un crecimiento importante del municipio. La Contraloría para el año 2014 nos califica como la municipalidad con mayor avance, posicionándonos en el puesto número 26 a nivel nacional, dentro de las mejores municipalidades. Tenemos un reto importante, que es para el año 2018 estar entre las 10 primeras municipalidades. Para una municipalidad con los recursos, como usted lo dijo anteriormente, estar en una posición actual denota una excelente administración. De hecho, que para las normas contables que empiezan a regir para el próximo año en la municipalidad de San Mateo, está en la posición número 13 de todos los cantones a nivel nacional. Esto nos ha permitido tener una administración fuerte, segura, y que los números nos respaldan. Entramos en una municipalidad prácticamente con un cierre técnico, con un déficit presupuestario de 79 millones, y hoy prácticamente tenemos las finanzas sanas. Nosotros consideramos que tenemos que seguir dándole al tema de la eficacia municipal y seguir haciendo un municipio modelo. Muy bien. Don Javier. Sí, muy buenas tardes, compañeros televidentes mateños. Muy preocupante, muy preocupante con la información que acaba darnos la señora periodista y la información que da nuestro compañero Jairo. Hemos visto una deficiencia en los diferentes departamentos por falta de un liderazgo. Creo que una de las principales funciones de una administración o de un administrador es que los departamentos trabajen de la mejor manera. Los departamentos de ingeniería están desenfocados, el departamento de recaudación tributaria está desenfocado, el departamento de produría está desenfocado, el departamento de cobro está desenfocado. Mi rama es administración de empresas y como empresario y que elaboro en empresas exitosas y que he elaborado en empresas exitosas va primero que nada al servicio al cliente. Creo que la municipalidad tiene que darle un excelente servicio al cliente para que el cliente se sienta contento, feliz. Y hemos notado que la municipalidad ha carecido de eso, los departamentos, el personal no se encuentra, no hay horarios establecidos. Entonces creo que si bien es cierto la Contraloría le da una calificación buena, quiero felicitar también al Consejo Municipal que ha hecho una excelente labor. Por favor, igualmente quiero felicitar en paz descanse a Luis Eduardo Vargas que nos dejó en el 2010 una ruta a seguir y que el Consejo ha ayudado para que suceda. Muy bien, don Javier. Don Víctor. Bueno, buenas tardes. Primero lo que lograría realizar es conocer la gestión administrativa que se está realizando actualmente para así poder realizar una planificación, hacer gestión en la parte de planificación. Y esos números que nos da la periodista ahora, pues de verdad que ese es un letargo en que ha caído la Municipalidad de San Mateo en cuanto a vivienda, deporte y en la parte laboral. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pregunta del pueblo. Yo quiero preguntarle al nuevo alcalde de San Mateo qué va a hacer para mejorar el empleo en el cantón de San Mateo. Muy bien, en un minuto, doña Lourdes. Bueno, carecemos de fuentes de empleo. Yo creo que una propuesta de nuestro partido republicano va a ser alianzas estratégicas para traer fuentes de empleo, empresas que nos quieran venir a solventar esta parte, porque de verdad es una necesidad, no solo el empleo como tal, sino a los agricultores también. No se les ha dado el apoyo que se debería dárseles y a las microempresas también. Entonces queremos fortalecerlas, crear y fortalecer esas microempresas para que puedan solventar sus necesidades básicas. Muy bien. Don Edgar. Sí, muchas gracias. La pregunta es concreta y de primer impacto, yo les informo que toda obra que se va a hacer ahí ya no va a salir a licitación para que ciertas empresas se estén llevando el dinero en la Municipalidad. Vamos a trabajar con las asociaciones de desarrollo para que la gente de los mismos distritos construya, el dinero se quede en los pueblos. Esas divisas se van a quedar ahí, de primera entrada. Tenemos que llevar ahí a Lina y otras instituciones para que enseñen a la gente el inglés, porque viene la fónica económica exclusiva y la gente tiene que prepararse porque vienen fuentes de empleo a mediano plazo o largo plazo, pero hay que ir preparando desde ya a la gente, a los niños. Otras fuentes de empleo es con las MIPIMES. Yo estuve peleando con la banca de desarrollo y ahí hay plata para lo que pasa que la alcaldía no fomenta cooperativas, no fomenta pequeñas empresas en el cantón. Me comprometo a hacerlo porque eso lo he hecho desde la calle y lo voy a hacer ahora desde la alcaldía. Muy bien, don Jairo. Nosotros el tema de empleo, nuestro equipo lo ha analizado en dos partes. Una es la parte del emprendedurismo, para eso estamos proponiendo el programa Empleate, donde todos aquellos jóvenes que logren incorporarse al programa Empleate, la Municipalidad pueda exonerarlos del trámite de la patente. Eso nos va a permitir tener jóvenes emprendedores en todo el cantón. Para eso estamos creando esta unidad con Empleate. Y el segundo proyecto que tenemos con base al empleo es el tema de la zona económica especial con China. Venimos trabajando en la región, un grupo de alcaldes con el apoyo de este gobierno, para que se instale en la zona una zona económica especial que le permita generar empleo a todos aquellos jóvenes. Ahí necesitamos hacer un esfuerzo con los colegios técnicos de la zona, para que los estudiantes y todos aquellos que esperen un mejor porvenir, tengan un segundo idioma al 100%, cuenten con carreras técnicas y que puedan colocarse en todas aquellas bolsas de empleo. Aparte de esta zona económica especial, estamos creando dentro de la Municipalidad una bolsa de empleo para que todas aquellas empresas de la región se puedan reclutar y entonces nosotros así poder ir colocando a todas aquellas personas que accesen a la Municipalidad solicitando un empleo. Muy bien. Don Javier. Sí, bueno, el problema más serio que tiene San Mateo, como usted va a puntualizar, es el empleo. La propuesta de nosotros va a ser impulsar la mediana y pequeña empresa. Aparte de eso, vamos a atraer inversión extranjera y vamos a enfocarnos más a la agroindustria. Tenemos el capital humano, tenemos el territorio y la ubicación para crear una fuente de empleo. Entonces, estamos casi seguros de que enfocándonos en esas tres áreas y aparte de eso, enfocarnos mucho en los pymes, que eso ha hecho un impulso a nivel de país y queremos meternos de lleno con esas pequeñitas empresas para lograr comercializar sus productos a nivel de país. Si bien es cierto, hay que enseñar a pescar a la persona, pero también hay que darle cómo comercializar el pescado. Y en este caso, nosotros nos comprometemos como partido y como grupo y equipo de trabajo a lograr eso y darle trabajo al que menos tiene y no a los que mejor están. Muy bien. Don Víctor. Bueno, correcto. Verdaderamente, uno de los problemas más grandes que tiene San Mateo es el empleo. Pues desde la alcaldía trataremos de coordinar con los diferentes ministerios del Estado. Ejemplo, el Ministerio del Trabajo, para que nos pueda ayudar en estas pequeñas empresas que ellos tienen que ayudan a las diferentes comunidades y también vamos a lograr que se lleven algunas empresas a la zona y también que la universidad y el INAH nos profesionalicen más a nuestra juventud para que puedan salir a trabajar a nuestros cantones vecinos como rutina y esparza. Muy bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de... Ruta a la Alcaldía 2016 Salgamos a votar este febrero 2016 por las autoridades que nos van a representar en los gobiernos locales. Es indispensable que usted piense, analice y escoja las personas más competentes para los más de 6 mil puestos en gobiernos locales. Queremos eficiencia, queremos efectividad. Salgamos a votar. Su municipalidad importa. Yo voto porque quiero vivir en un barrio más limpio y seguro. Yo voto porque quiero que en mi pueblo haya teatro y música. Voten en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes porque su municipalidad importa. ¿Le preocupan los problemas de su cantón, de inseguridad, de desempleo? ¿Sabía usted que estos se pueden resolver desde lo local y que tendremos la oportunidad el próximo 7 de febrero de ir a votar por los mejores y las mejores personas para ocupar estos cargos en los diferentes 81 cantones y 8 consejos municipales de distrito? Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales queremos hacer un llamado para que nos acompañen, para que vayan a votar el próximo 7 de febrero por cada uno de sus cantones. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016. Una de las cosas que realmente llama la atención y por lo cual se ha caracterizado este espacio Ruta a la Alcaldía es por darle a usted como ciudadano la opción de que pueda conocer lo que sus candidatos proponen para que puedan elegir. Por eso hoy queremos que nos expliquen un poco más, nos amplíen el tema de cuáles ejes u otros ejes de trabajo complementan el plan de gobierno que están proponiendo y cómo piensan ejecutarlo. En un minuto, doña Lourdes. Bueno, nuestros ejes principales los vamos a abarcar en cuatro grandes ejes. El social, económico, productivo, medio ambiente y gestión municipal. La parte social la abarcaremos en salud, niños, jóvenes. Vamos a estar de lleno participando con el comité cantonal de la persona joven a reforzar a estos jóvenes porque son el futuro del país y del cantón. Vivienda, cultura, recreación y deporte. Es en el área social. En el área económica productiva fortaleceremos, como dije a un principio, las microempresas, fortalecimiento, gestionar recursos, alianzas estratégicas para los pequeños productores y agricultores de la zona y con un turismo rural y agroindustrial también. Y sin dejar de lado también el poner en marcha el plan regulador. Creo que es muy, muy importante que ya estemos poniendo en marcha este plan regulador. En la parte del medio ambiente, una parte del reciclaje, es hacer centros de acopio, la recuperación de zonas verdes y áreas de zonas protegidas, la diversidad, la biodiversidad que tenemos para equilibrar el ecosistema que tenemos, la parte de gestión, la trataremos con un lado de transparencia, eficacia, la participación ciudadana, seguridad, pero una muy importante que es lo que acotábamos ahorita, el control interno, que es una de las partes principales donde nos norma para que tengamos una política transparente en la administración pública. Muy bien. Don Edgar. Gracias. Sí, desde el Frente Amplio es política, la transparencia, la honestidad. Lo que primero vamos a hacer, porque el pueblo lo está pidiendo, es abrir los libros. Y ahorita la alcaldía tiene miedo de esta propuesta nuestra, porque no están entrando los ingresos que deben de entrar. Hay gente que irresponsablemente no está contribuyendo a la obra social, están evadiendo las patentes. Ahorita no estoy en contra, ni tengo nada contra la gente de Desmonte que denuncie que no tiene patentes, pero compañeros de Desmonte, de Jesús María, de San Mateo, de Labrador, todos tenemos que ser solidarios, todos tenemos que pagar impuestos. Esos impuestos se los vamos a volver en obras. La administración es lo que hay que tomar para de ahí empezar a poder fomentar el empleo. Con más dinero se invierte en los distritos. En los distritos trabaja la gente de ahí, no con empresas que se están llevando las ganancias, grandes ganancias. Esas ganancias tienen que quedar en cada distrito. Las MIPIMES. El Código Municipal establece que se hacen alianzas con cualquier institución del gobierno. No se está haciendo. La alcaldía no está haciendo los CSI. O sea, no están en nada. No se reúnen con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Transporte. Eso es una obligación del alcalde. Bueno, pero resulta y sucede que eso lo hace simplemente cuando viene la campaña política. Después, esto parece un columbio, es un subibaja. Cuando viene la política, suben las estadísticas que nos están diciendo aquí la presentadora, pero después se devuelven en los labreles y empiezan a nombrar solo sus amigos. No hay concursos para nombrar gente. Tienen que hacerse concursos. No se hacen en San Mateo. Hay un montón de anomalías mateños que ustedes saben. Denos el voto para cambiar esto. Muy bien, don Jairo. Bueno, nosotros tenemos cuatro ejes de desarrollo dentro de nuestro programa de gobierno. Primero que nada, con el tema este famoso de los libros contables, la Contraloría sacó un informe en la Nación, donde la Municipalidad de San Mateo a nivel nacional es la número 17 con el cumplimiento de las normas contables internacionales para el otro año. Para mí, como alcalde, ha sido una satisfacción. Por el tema del municipio de escasos recursos que represento. Pero bueno, volviendo al tema de los cuatro ejes puntuales que tenemos de desarrollo. Modernización del municipio. Estamos en un convenio con FUNTEX para que la municipalidad sea una municipalidad que exima o sea rápido en el trámite de los requisitos a todas aquellas empresas. Queremos que las empresas vengan y nosotros ser tramitadores rápidos. Segundo, para el año 2018, estar dentro de las 10 municipalidades que califican la Contraloría. Esto se puede lograr. La recibimos en el puesto 79 y la tenemos en el puesto 26 en este momento. Esto es posible. Y para mí va a ser un reto porque una municipalidad con los recursos que se tiene, tenerla en la posición que se tiene y llevarla a la posición que se quiere, pues va a ser un reto. El otro gran tema es la infraestructura pública. Diría en dos temas. La infraestructura pública vial y obra gris. Queremos seguir construyendo caminos, queremos seguir construyendo puentes, queremos seguir construyendo zonas de recreo para las personas, queremos seguir iluminando canchas de fútbol. Todo eso lo queremos seguir haciendo. Tenemos un Zamateo antes, hace cuatro años, lleno de huecos en el centro. Tenemos un Zamateo ahora. Y sobre todo, lo que queremos seguir siendo es tres proyectos importantes en esta infraestructura pública. Muy bien. Don Javier. Sí, bueno, mire, el tema puntual que ha afectado a Zamateo hace muchos años, seguimos insistiendo, es el trabajo, la salud y la educación. ¿Cómo hacemos para que estos tres temas importantes que son, y me comprometo, que van a ser y van a estar plasmados en mi plan de gobierno para empezar el 7 de febrero a trabajar como debe ser, es una mejor recaudación de impuestos? No puede ser posible que actualmente hayan privilegios con ciertas áreas. ¿Por qué? Porque se han dedicado a administrar a cierto grupo, a cierto grupo pequeño del sector de Zamateo y no hemos gobernado para todo el cantón. Tenemos que gobernar para todo el cantón sin distinción política. Olvidarnos del color político en el momento que uno se sienta en la silla como alcalde. Entonces yo me comprometo una mejor recaudación, que nadie evada impuestos, porque tenemos seguridad que hay evasión de impuestos. También se va a trabajar mucho en cómo ayudarle a las personas que en este momento tienen deudas con la municipalidad, que son grandes y que no tienen suficientes medios económicos para salir adelante. El compromiso es mano a mano con el vecino, mano a mano con el habitante, mano a mano con la persona que está deudando para ir logrando un desarrollo sostenible con el tiempo. Queremos ser ambiciosos, no podemos seguir estando estancados, no podemos seguir viviendo del pasado y de la sombra del cantón de Orotina, de la sombra de Esparza o de cualquier cantón vecino de Zamateo. Me comprometo a que las cosas van a cambiar a partir del 7 de febrero del 2016. Muy bien, don Víctor. Buenas tardes. Bueno, una vez que el cantón de Zamateo me ha elegido alcalde, pues la mayor gestión que realizaré es hacer estrategias en la parte de salud. Con construir una clínica en el cantón de Zamateo, que es de gran necesidad para toda nuestra población. Igualmente, en la parte social, el deporte, para poder contrarrestar el flagelo que es la droga y que es la deserción estudiantil. Igual trabajaremos en la parte de vivienda, otro punto que se ha dejado de lado de hace muchos años, y gestionaremos, y igual realizaremos estrategias con el Bambi, con el Indel, para poder realizar un proyecto digno de vivienda en el cantón de Zamateo. Muy bien, vamos a ir a otra pregunta del pueblo. Ruta a la Alcaldía 2016 Me gustaría saber qué va a hacer con las carreteras y qué va a hacer para mejorarlas. Muy bien, el tema de carreteras. ¿Qué se va a hacer para mejorarlas? Don Víctor, inicio con usted, tengo un minuto. Bueno, igual en el proyecto de carreteras, pues ahorita se aprueba una ley en la Asamblea Legislativa, donde la municipalidad va a tener recursos, y pues vamos a mejorar toda la red vial del cantón de Zamateo, y no favoreciendo únicamente algunos lugares específicos. Muy bien, don Javier. Sí, bueno, el tema de caminos de la red cantonal es increíble. Gracias a Dios, a los diputados de la Asamblea Legislativa, se aprobó un aumento, un incremento en los fondos que ingresarán a las municipalidades con la ley del combustible. Creo que ya no va a haber un pretexto, o estoy seguro que no va a haber un pretexto en cuanto al mal estado de los caminos del cantón. Mateeños, quiero ser muy honesto con todos ustedes y decirles que no es un compromiso de que arreglo el camino a cambio de algo. No se va, eso ya no puede seguir ni puede existir. Lo que vamos a hacer y nos comprometemos es a tener una mejor planificación, una mejor organización, ir de la mano con la unidad técnica para lograr la mejoría en los caminos. Importante, se le va a dar énfasis a los caminos que en este momento nos están generando ingresos como la agricultura, como el café, como la ganadería y la fruta, que es nuestra principal fuente de ingresos de mucho agricultor. Me comprometo con el agricultor desde ya para decirle que a partir del 7 de febrero los caminos en San Mateo, todos sin excepción, van a estar en óptimas condiciones gracias a esta inyección que en la ley de combustibles se le está inyectando a las municipalidades. Don Jairo. Bueno, definitivamente hay un San Mateo antes de esta administración y un San Mateo ahora con esta administración. hemos logrado tener una red vial aceptable, como lo comenta don Javier, por mala dicha que los diputados del Movimiento Libertario no aprobaron este proyecto del 18.001, pero bueno, la mayoría del Congreso sí lo aprobó para darle más recursos a las municipalidades. La municipalidad de San Mateo actualmente tenemos un ingreso, como lo decía la presentadora, de 194 millones al año para caminos. Actualmente esos millones es imposible atender, puede venir el alcalde que sea y no va a poder cumplir con las promesas que se tienen. Bueno, con esta inyección que vamos a tener con el proyecto 18.001, vamos a pasar a tener ingresos cerca de 685 millones en cuatro años. Esto nos va a permitir hacer una planificación de los recursos y cuando hablamos de una planificación de los recursos es saber que en estos cuatro años vamos a poder proyectar un San Mateo más próspero, un San Mateo con mejores caminos. Yo le he dado prioridad a los caminos vecinales y en eso pueden ser los vecinos conscientes de lo que se ha hecho. Perfecto, don Javier. Muchas gracias. Nuestro equipo de trabajo tiene muy claro la inversión que hay que hacer en los caminos rurales de nuestro cantón. ¿Quién más comprometido, ahora que hablar al compañero de agricultores, que este servidor, que es miembro de UPA Nacional, que ha andado en las calles dando la lucha con los agricultores para meterse a arreglar esos caminos? ¿Quién más? Mateo, ustedes saben. Compañeros de UPA Nacional, hay que darle una repartición equitativa a todos los distritos. Ahorita, acomodado al alcalde, es solo un grupito, solo un lugarcito donde se están repartiendo los recursos. Ahí salen las actas, no hay tutía, ahí no se esconde nada. Nosotros nos comprometemos a trabajar con las asociaciones de desarrollo, a transferirles recursos legalmente, se puede, el código lo permite, lo establece, y así el dinero va a quedar en la mano de obra de cada distrito, y así ese dinero se va a quedar ahí como divisas, los niños van a tener para la escuela, para la pulpería, y ese dinero no se lo va a llevar a ninguna empresa para afuera. Esa es nuestra propuesta. Doña Lourdes. Bueno, la propuesta de nosotros en relación a la red vial es la priorización de los caminos. Tenemos que priorizar porque tenemos que ponernos zapatos de cada persona de los pueblos, donde tienen que sacar sus productos y todo, de que no pueden. Tenemos el caso de Maratón, que bueno, se le ha izado, pero duró tiempo, tiempo, sin metersele la ayuda que debería metersele. Pero es prioridad, es planificación. Yo me comprometo, y ya lo he hecho en otras ocasiones, a darle mantenimiento a los caminos para que estén en óptimas condiciones, y de verdad tengamos una red vial no ahí más o menos, sino excelente, una red vial que podamos todos disfrutar de ella como se debe, con los recursos que van a llegar, que gracias a Dios se va a ver un incremento en estos recursos, y que podemos mejorar la red vial. Me preocupa mucho a veces de que la Contraloría, se dice que es la municipalidad más pobre, pero también vemos cómo se ha crecido en personal, y esto lleva también a que los presupuestos también se vayan en solos salarios. Entonces, una cosa no contrarresta a la otra, ¿cómo lo hacen? Es decir, es una pregunta que me tengo que hacer y tengo que hacérsela a la Contraloría. ¿Cómo lo hacen? Porque no podemos jugar con las dos cosas. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Ya regresamos con más de Ruta a la Alcaldía 2016. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, como representantes legítimos del régimen municipal costarricense, queremos hacerle un llamado a ustedes para que el próximo 7 de febrero nos acompañen a votar por los y las mejores candidatas que tengamos en los 81 cantones y los 8 consejos municipales de distrito. Queremos fortalecer al régimen municipal, tener municipalidades fuertes, y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. ¡Suscríbete al régimen municipal! ¡Suscríbete al régimen municipal! Si realmente queremos que este país se construya adecuadamente, todos somos parte de él y debemos responsablemente involucrarnos en la exigencia de las mejores autoridades. Este febrero tenemos una gran oportunidad. 6 mil puestos se abren para la exigencia entre usted y yo. Para las urnas tenemos que ir a votar. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016. Continuamos en Ruta a la Alcaldía y hablando del cantón de San Mateo, un cantón pequeño, un cantón con pocos recursos, pero con grandes deseos de procurar hacer las cosas bien y eso es lo que cuenta. Al fin y al cabo, quienes eligen son ustedes quienes salen en febrero 2016 a elegir a su mejor opción para que ocupe esa silla como alcalde en la municipalidad. Y considerando esas limitaciones que tienen económicas y lo que les adversa, ¿las han considerado realmente en su plan de trabajo? Dentro de las propuestas que ustedes están haciendo, ¿están tomando en cuenta cada una de estas cosas? Muchas de las cosas que la gente dice es prometen y prometen, pero no ejecutan. O dicen que van a hacer, pero después no hacen, porque cuando llegan a la municipalidad se dan cuenta de que están amarrados de un lado y de otro y no pueden ejecutar lo que normalmente propusieron. Bueno, ¿están conscientes de eso? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para generar mayores recursos? Ya que dicen que son pocos. ¿Cuál es su propuesta? Don Víctor, en un minuto. Bueno, correcto. Pues nuestra propuesta es no ofrecerle al cantón, no andamos haciendo ofrecimientos de ninguna clase. Primeramente, tenemos que llegar a conocer qué realmente es lo que tiene la municipalidad. Lo que sí tenemos es muchas ganas de trabajar y trabajar directamente con el pueblo, porque solamente juntos podemos lograr salir de este bacto que tenemos, de esta pobreza que existe en el cantón de San Mateo y lo vamos a lograr en unión de todo el cantón. Don Javier. Sí, bueno, los mateños me conocen, saben de que mi mente es de empresario, de administrador de empresas, he trabajado con empresas exitosas, creo que lo que ha faltado para lograr canalizar bien los fondos a nivel municipal es que la cabeza vaya direccionada con un plan de trabajo bien enfocado y que su equipo de trabajo vaya alineado con el administrador. Es importante saber de que en los principios administrativos es ganar, ganar y gastar menos. Si nosotros ganamos y ganamos y ganamos y gastamos menos, los resultados se van a dar. Pero es importantísimo mejorar la recaudación de impuestos y la unión de equipo de trabajo y planificación. Me comprometo a trabajar de la mano con cada uno de los grupos organizados, con cada uno de los mateños, que se acerquen a la municipalidad y que sepan que tiene una persona que los entiende, que sabe y que ha vivido y que los puede guiar por el mejor camino para llegar a ser y transformar a San Mateo de lo que hoy es. Y San Mateo, mateños, no progresará sin el amor de sus habitantes. Es nuestro eslogan. Señores mateños, señoras amas de casa, los invito a que junto conmigo logremos lo que todo mateño quiere, el desarrollo y el despegue de nuestro cantón. Es una promesa y un compromiso con todos ustedes. Don Jairo. Estos cuatro años me ha permitido ver a un San Mateo que viene creciendo en armonía con lo que el pueblo desea. No queremos un San Mateo que se dispare, un San Mateo que tenga cifras altas en criminalidad. Por eso somos un cantón para vivir. Hemos sido un cantón que ha venido creciendo de una manera estable. Tenemos actualmente un banco que antes no lo teníamos. Hemos visto cómo el comercio en el Distrito Centro ha empezado a florecer y esto ha sido por una buena gestión. Antes, actualmente, aunque parezca poco para algunos otros cantones, actualmente tenemos dos panaderías, que eso para antes, para nosotros, era una situación difícil. Hemos visto un San Mateo que ha venido poco a poco despegando. Bueno, con el presupuesto municipal, no. Eso, el presupuesto municipal es un presupuesto que apenas da para cumplir con ciertas áreas. No es cierto que se ha contratado gente de más. Nos falta un archivista, nos falta un encargado, la oficina, la mujer. Nos falta un ambientalista, nos falta un montón de puestos que no podemos cumplir como municipalidad. Pero hemos estado haciendo un esfuerzo para un mejor San Mateo. Y esto se logra con la inversión del gobierno central y con las alianzas que hemos venido desarrollando con algunas entidades públicas, por ejemplo, con el MOP. Con el MOP nos ha permitido hacer alianzas y hemos podido arreglar caminos como el de la libertad de Llano Brenes, que ha sido una promesa de años y que solo en esta administración pudo haber sido posible. Más la inversión que se ha tenido por parte del ISE en el arreglo del alumbrado público y también con el CONAVI, que ha arreglado también las principales rutas nacionales del cantón. Entonces, bajo esas premisas, queremos seguir a San Mateo desarrollándolo, pero seguir siendo el San Mateo seguro. No queremos un San Mateo sin control. Somos un cantón para vivir y el pueblo se identifica como un cantón para vivir. Bien, don Oscar. Bueno, muchas gracias. Un minuto es corto, pero vean, mateños, yo estoy aquí es por ustedes. Vean lo que dice el bufet de un señor que contrató a Jairo. Dice, lamentablemente no podemos recomendar de forma positiva al licenciado Molina Pérez, ya que sus actuaciones en mi bufet no estuvieron apegadas a los principios éticos y profesionales del ejercicio y la abogacía. Ese es el funcionario que tiene don Jairo ahí en la municipalidad. Y así un montón de cosas que ustedes saben que están mal. Y eso solo se compone sacando esta administración y metiéndonos a nosotros. Es un gran equipo que queremos abrir no solo los libros, sino que si alguien pregunta, ¿qué es esto de caja chica? No hay problema. Ahí anda un problema de 200 mil colones y una factura. Aquí una vez le digo, ya lo acusaron penalmente a usted y a ese muchacho Miranda, licenciado Molina Pérez. Ya lo acusaron. O sea, hay grandes problemas de corrupción ahí en la municipalidad de San Mateo. El alcalde está aquí por la Contraloría suspendido por 15 días, por una mala gestión, con tratado malo personal. Aquí lo tengo. Aquí está, de la Contraloría. No son cosas mías. O sea, es una mala gestión administrativa. Que está apelando, sí, están todos sus derechos legalmente. Pero San Mateo, sepan lo que tienen. ¿Cómo van a elegir lo mismo? No podemos seguir con lo mismo. Hagamos el cambio. Es gaserrano, es el cambio para el pueblo de San Mateo. ¿Deña Lourdes? Gracias. Bien apuntaba con el asunto de no ofrecer lo que no sabemos que existe dentro de la municipalidad. Entonces, irresponsablemente no vamos a ir a ofrecer lo que no tenemos. Lo que sí vamos a hacer en estos días es, vamos a realizar un proceso de participación ciudadana, que lo vamos a llamar, tu opinión vale mucho, San Mateo te necesita. El objetivo de esto es conocer realmente de cada vecino las necesidades que cree que tiene el cantón. Entonces, en base a esto haremos un análisis real, real de las cosas de las que están mal y que debemos de mejorar. Y para mejorar recursos, creo que ya lo habían acotado anteriormente, todo lo que se viene con las zonas especiales de China y todo. Entonces, hacer alianzas estratégicas para poder darle empleo a los jóvenes y darle mayor estabilidad económica a las familias que tanto lo necesitan en este momento. Muy bien, vamos a ir a otra pregunta del pueblo. El pueblo opina. Ruta a la Alcaldía 2016. Me gustaría preguntarle al nuevo alcalde, San Mateo, qué ayudas o qué proyectos de trabajo tiene para los nuevos jóvenes que se están graduando y que necesitan fuentes de empleo, porque son el futuro del país. Muy bien, doña Lourdes, en un minuto. Quiero ayudarles, capacitarlos, buscar alianzas con el INA, con las instituciones para poderlos ayudar a ellos a salir y a que ellos puedan postularse en los puestos que se van a requerir en determinado momento de los trabajos que se van a ofrecer para estas zonas. Don Edgar. Sí, claro, cómo no. Los estudiantes que van saliendo del colegio, a esa gente primero hay que incentivarlos para que no deserten, como se hablaba ahora, la deserción viene a la droga. Entonces, hay que ver cómo se les refuerza ahí la cuestión de becas, despolitizar las becas. Están politizadas las becas, hay gente que recibe y no las ocupa. En San Mateo hay una politiquería que hay que ir eliminando desde ya. Los años 48 ya hay que irlos eliminando. Hay unos viejitos ahí que todavía siguen con el cuentito, no le hablan, no le compren, no le vendan, porque pensamos diferente y ya la cosa no es así. A esos nuevos jóvenes que van saliendo hay que llevarlos a Lina, hay que llevarlos ahí a la UNED. Si no se puede hacer en el propio cantón de San Mateo, en Orotina ahí están las instituciones, que los capaciten en computación, en inglés, pero hay que ayudarles para que no deserten, para que lleguen en sustento a sus familias. Entonces, hay que poner el código municipal a trabajar, porque ahí el alcalde tiene la potestad de hacer alianzas con otras instituciones. Muy bien, don Jairo. Mateños, ustedes me conocen, esas cinco manos están limpias. Esos señores se han dedicado cinco años a estar presentando denuncias, denuncias, denuncias. Ese ha sido el trabajo. No han querido proponer proyectos, no han querido desarrollar a San Mateo, simplemente denuncias, denuncias. Gracias a Dios hay un Dios y Dios todo lo ve y al que actúa bien Dios lo premia. Volviendo al tema del empleo, nosotros estamos proponiendo dos vías. Una es el emprendedurismo. Queremos que los jóvenes, mediante el programa Empleate, sean capacitados. Una vez que sean capacitados, si quieren optar por la opción que le está dando la municipalidad es exonerarles una patente, entonces sean bien recibidos por el proyecto Banca para el Desarrollo o los subsidios que da el IMAS. Y el otro tema importante que estamos promoviendo en la parte laboral es la inversión extranjera, principalmente con una fuente de empleo. Vamos a crear una unidad de empleo que va a estar localizando empresas de la zona y diciéndole, bueno, tenemos este joven con estas capacidades, ubíquelo en esta empresa. Tenemos este joven que habla inglés, tenemos este joven que es mecánico industrial. Bueno, ubíquelo en ustedes. Entonces, eso estamos haciendo una bolsa de empleo y promoviendo el desarrollo en región de la zona económica especial con China, que lo que pretende es ser toda una macro región, Orotina, Esparza, San Mateo, donde las empresas se instalen y todos los jóvenes de San Mateo puedan encontrar un puesto de trabajo. Don Javier. Sí, mire, el tema de la juventud en San Mateo nos tiene bastante preocupados. Sabemos de que todas las personas tienen que buscar y emigrar a San José, a La Juela y a otras zonas del país para laborar, porque no hay fuentes de trabajo para la juventud. No hay institutos, no hay universidad en el cantón para que el joven pueda ahí mismo ubicarse y pueda también buscar su, en el ámbito laboral, ubicarse en diferentes puestos. La propuesta de nosotros, ¿cuál va a ser? Bueno, crear un instituto donde va a ser 50% virtual y 50% presencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al joven le vamos a dar desde su casa que tenga la opción de capacitarse y sacar sus títulos y poder desarrollar su talento. La juventud de San Mateo es talentosa, hay mucho talento, hay muchas personas que se pueden desarrollar en el ámbito de la música, en el ámbito de la agronomía, en el ámbito del doctorado. O sea, creemos en la juventud. ¿Qué ha pasado? No los hemos acercado a nosotros y no nos hemos puesto a pensar como ellos. Les prometo que nos vamos a acercar a la juventud porque la juventud necesita diversión, trabajo y educación. Bueno, buenas tardes. Pues a la juventud de San Mateo les indico que en mi persona tendrán alguien con quien van a poder coordinar. Vamos a realizar estrategias con las diferentes entidades. Háblese de la universidad, el INA, para que así puedan obtener títulos de mayor capacidad y puedan competir en el ámbito nacional. Igual se creará una bolsa de empleo donde ellos pueden estar presentes y poder designar todos estos recuerdos a ellos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Por primera vez en la historia de nuestro país, las elecciones del gobierno municipal o local van a estar juntas este 7 de febrero. Vamos a elegir alcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras, síndicos y síndicas y todos los concejales. Nuestro deber es asumir la responsabilidad de llevar a esos puestos las mejores personas que nosotros tenemos el derecho de ir a escoger, a votar y que trabajen adecuadamente para nuestros gobiernos locales. ¿Le preocupan los problemas de su cantón, de inseguridad, de desempleo? ¿Sabía usted que estos se pueden resolver desde lo local y que tendremos la oportunidad el próximo 7 de febrero de ir a votar por los mejores y las mejores personas para ocupar estos cargos en los diferentes 81 cantones y 8 consejos municipales de distrito? Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales queremos hacer un llamado para que nos acompañen, para que vayan a votar el próximo 7 de febrero por cada uno de sus cantones. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016 Muy bien, continuamos y muy rápidamente quisiera decirles que la comunidad o el cantón de San Mateo tiene 145 kilómetros de caminos cantonales. En este año van a recibir 195 millones de colones. Gradualmente con la nueva ley al 2018 ya estarían recibiendo un monto para la red vial cantonal de 680 millones de colones. Es dinero que cualquiera diría suficiente, sin embargo, aclarando el punto, 50 millones es lo que cuesta un kilómetro de reparación de una carretera y aproximadamente unos 200 millones el kilómetro de asfalto en carretera nueva. ¿Creen ustedes que eso va a ser suficiente para la cantidad de trabajo que tienen, sí o no, y si existe un compromiso de parte de ustedes, don Víctor? Bueno, creo que sí, con una planificación se puede lograr que la red vial total del cantón quede pavimentada durante nuestro gobierno. Muy bien, don Javier, rápidamente. Sí, creo que con esa cantidad de dinero se puede hacer siempre y cuando haya una planificación, siempre y cuando estemos de la mano de la unidad técnica y siempre y cuando haya transparencia en las licitaciones, transparencia a la hora de realizar cualquier proceso, a la hora de realizar cualquier proceso. Pero importante, con estos dineros me comprometo a salvaguardarlos para que sean los mejor invertidos en los caminos y con transparencia. Y que las personas que logren ganar las licitaciones sean en óptimas condiciones. Don Jairo. Aquí hay que ser sincero, no hay que ser demagogo. Un 100 metros de un kilómetro de asfalto valen 100 millones con su respectivo cordón de caño y aceras, que es lo que pretende este proyecto. No son recursos suficientes, para eso nosotros seguiremos promoviendo las alianzas con el MOP, seguiremos buscando recursos externos, pero con estos recursos que sí nos van a inyectar, sí nos van a ayudar a mejorar bastante. Creemos de que podemos en estos cuatro años, mediante una planificación, poder solventar la mayor necesidad de los habitantes, pero como decir que vamos a asfaltar todos los caminos, sería demagogia pura. Don Edgar, rapidísimo. Sí, rapidito. No alcanza, no alcanza ese dinero, pero sí le puedo decir que le vamos a estirar más, porque no se lo vamos a dar a las empresitas que le están dando ahora. Se lo vamos a dar a las oraciones, a la gente del pueblo que trabaje, y si antes se hacían 50 metros, pues la plata se va a estirar más, porque las empresas por lo menos se van a dar un 25% de ganancia. Ese 25% se va a invertir ahí en esa misma caña. Muy bien. Doña Lourdes. Sí, no alcanza. Pero yo creo que lo que hay que hacer es priorizar, priorizar lo máximo para ir haciéndole los caminos y haciéndole sus arreglos a la red BIAN, priorizando donde haya más necesidad, ahí enfocarnos y hacer la planificación que haya que hacer. La verdad es que nos quedan solo dos minutos y queremos que en muy pocos segundos ustedes digan por qué la gente debe de votar por ustedes. Así en 10 segundos, por favor. ¿Por qué, doña Lourdes? Bueno, representando al Partido Republicano. Este es un partido muy joven, muy recién creado, pero con grandes historias y obras sociales, con las mismas que me voy a comprometer para San Mateo, para gobernar, para tener un gobierno que es con mística, con trabajo, con entusiasmo. Muy bien. ¿Por qué deben de votar por usted, don Edgar, en 10 segundos? Deben de votar por Serrano simplemente porque le vamos a abrir los libros al pueblo. Todos tienen que ser fiscales y así saber dónde están las platas que no entran y por qué no están entrando. Muy bien. ¿Qué van a dar cuenta ustedes? Don Jairo. Mateños, ustedes me conocen, saben de mi capacidad, de mi liderazgo, de mi acción en el trabajo con las comunidades. Si ustedes creen que mi trabajo durante estos cuatro años ha sido bueno, ayúdenme con su voto. San Mateo es un cantón que necesita su apoyo porque el desarrollo debe continuar. Don Víctor. Perdón, don Javier. Gracias. Bueno, los que me conocen, no soy político, no vivo la política, soy administrador de empresas. Mi mente está enfocada en el desarrollo de la industria, del comercio. He trabajado en empresas exitosas. Quiero hacer exitoso a San Mateo y con la ayuda de su voto, este 7 de febrero, haremos el cambio que San Mateo se merece y ya. San Mateo se merece estar mejor y solo progresará con el amor de sus habitaciones. Muy bien, don Víctor. Bueno, mateños, yo les quiero pedir el voto, todos me conocen. Yo creo que es momento del cambio, San Mateo merece estar mejor. Muy bien, entonces los esperamos mañana, si Dios lo permite. A ustedes muchísimas gracias, el tiempo siempre se nos hace corto para llevarles a ustedes tanta información. Realmente tenemos muchas preguntas, muchas cosas que hacer, pero siempre se nos acorta el tiempo. Ahí por eso todo el grupo X está inmerso para llevar hasta su hogar también la información. Prensa Libre, este y Diario Extra con la información del Cantón también y otras cosas más que los colegas preguntan. Les esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde e infinitas gracias a ustedes. Y a ustedes en sus hogares recuerden en febrero de 2016 salir a votar por quien usted considere va a ser su mejor opción. Este momento. Y a ustedes en sus hogares recuerden en febrero de 2016 salir a votar por quien usted considere va a ser mejor opción.